Escribe 18% como decimal y como fracción simplificada, así que hagámoslo primero como decimal. Entonces 18% es lo mismo que 18 por cada 100, pero lo escribimos como 18%. 100 significa lo mismo que 100, entonces esto significa literalmente 18 por cada 100. Dije primero que haríamos el decimal, pero podemos comenzar escribiendo la fracción. 18 por cada 100 como una fracción significa literalmente 18 entre 100. Estamos haciendo primero la fracción, esto literalmente significa 18 entre 100 o 18 centésimas. A partir de esto podemos ir directamente a un número decimal, o podemos escribir esta fracción como fracción simplificada. Primero hagamos el decimal, porque eso es en realidad lo que dije que haríamos primero. Esto es lo mismo que 18 centésimas, y sabemos cómo escribir eso en forma decimal, es 0.18. Podemos ver esto como una décima y 8 centésimas, que es lo mismo que 10 centésimas y 8 centésimas, que son 18 centésimas, de modo que esto está escrito en forma decimal. Y si lo escribimos como una fracción simplificada necesitamos ver si hay un factor común para 18 y 100. Ambos son números pares, así que sabemos que ambos son divisibles entre 2, así que dividamos el numerador y el denominador entre 2. Entonces tenemos 18 dividido entre 2 sobre 100 dividido entre 2, y el resultado de 18 dividido entre 2 es 9, 100 dividido entre 2 es 50. Y no creo que estos números compartan factores comunes, 50 no es divisible entre 3, 9 sólo es divisible entre 3, 1 y 9, entonces esta es la fracción simplificada. Así que tenemos que 18% es lo mismo que 0.18, que es lo mismo en su forma simplificada que 9 cincuentavos. Ahora pasamos por mucha dificultad para mostrar que esto realmente viene de la expresión por ciento por cada 100. Pero si alguna vez tuvieran un problema como este, la forma rápida de resolverlo es decir inmediatamente, bien, si tengo 18% o cualquier cosa que tengamos antes del porcentaje, lo que sea, será igual a eso, en este caso 18 sobre 100. Y en otra forma de pensar en esto podríamos verlo como 18.0%, 18.0% acabo de agregar un 0 al final para que vean el punto decimal, pero si queremos expresar esto como un decimal sin el signo de porcentaje, simplemente tenemos que mover el punto decimal dos posiciones a la izquierda. De modo que si movemos el punto decimal dos espacios a la izquierda, 1, 2, esto se convierte en 0.18. Entonces podríamos decir inmediatamente que 18% como una fracción es 18 sobre 100, cuando lo escribimos en forma simplificada es igual a 9 sobre 50, pero también deberíamos ver que 18 sobre 100, ya lo dijimos antes, es exactamente lo mismo que 18 centésimas o 0.18. Espero que con esto hayas hecho algunas conexiones y no te confundas.